tenemos a un ultimísimo invitado que es el señor más afortunado yo creo de adelante fernando piquer el señor hola qué tal aquí tocamos así porque lo de los cascos es una porque quedarte dos pesos con esto fernando primero que es incómodo y segundo que si tú y yo hacemos velcro con la barba tenemos que dormir juntos correcto que me ha pasado mucho que enhorabuena y enhorabuena y enhorabuena porque de aquí a que acaben la fe de igual que no hay nada más porque igual ha salido te encuentras ahí jugando tú en la feria en la feria no jugamos más el equipo este segundo fue esta noche una final online pero a partir de la noche te preguntó que te felicito por tercera vez aquí tenemos a fernando piquer presentate de los quién eres qué haces bueno soy fernando piquere soy el ceo de movista riders del club de esports molesta riders y bueno y hago de todo de todo el club intentó que no se caiga nada intentó construir un poco pues la estructura para que el club funcione con todo mi equipo obviamente porque somos mucha gente y muy importante allí toda la gente que trabaja allí allí ganasteis el campeonato de la slo de counter y los chicos de miswell y compañía de equipo que además estaban cinco y había dos populares si tú te quitas esto correcto había dos que estaba muy centros en la conversación y tres que estaban en plan hablando entre ellos pero bueno les hicimos ir cambiándoselo poco a poco de uno para que bueno pues para que cada uno dijera algo y creo que no ser un jugador de rainbow así pero este entra si quieres hay con el trofeo esto se puede tocar vp por favor mvp pues muchas gracias por el trofeo quiero dedicarle este trofeo a mi madre a mi padre que son los que me han impulsado la carrera y han confiado siempre miembros de los tarea se te va a caer pero te voy a pillar lo que es que estaba agitando muy cerca y se rompe fijo yo no me fiaría mucho de la masa porque creo que la monta el mismo que ha traído la cafetita que se esté de ahí de rayas el chico de nintendo estamos jugando al mario party hemos parado para ver el último el último toque y veros recoger la copa el confeti famoso ya de todas las finales de no puede faltar limpiarlo eso vuelve luego solo está como magnetizado lleva como hilitos que tal ha sido duro ha sido una final muy dura la verdad esperábamos que fuese una final muy peleada como ha sido primer mapa hemos empezado más flojitos pero luego con el trabajo que hemos hecho toda la semana pues hemos sacado los mapas y poco a buena mentalidad y lo hemos conseguido al final del último mapa ayer los chicos de cse nos decían que habían perdido el primer mapa eso como muy desconcentrados y tal que salieron que se fueron a charlar y hacer piña y tal y me dio un 16-0 que yo creo que no ha sucedido incontestable no no ha sucedido nunca ninguna primera vez que pasa en la final del face y bueno nos comentaban ayer también los del equipo que es muy importante la labor del psicólogo en los clubes del coach de pues eso el hermanamiento que hay entre entre todo el equipo imagina más que el equipo de rainbow y el equipo de counter no son desconocidos entre ellos no son de ese mismo club y al final claro pues se conoce entre comparten opiniones comparten experiencias y al final pues oye el buen trabajo pues lleva a lo que lleva a lo que ha sucedido que había ganado todo este este fin de semana o sea sin duda el talento el talento es de ellos o sea la gente que hace que esto funcione que y que tengan éxito desde los jugadores del staff deportivo la gente que al final son los verdaderos culpables de todo eso es un club súper jovencito dos años y medio todavía sabán dos años y gracias o sea que empezamos un poco en velocidad de crucero en enero de 2017 o sea que no llegamos ya los dos años digamos ya en esa velocidad de crucero se puede decir que está rádiz es un equipo consolidado básicamente lo intentamos es que como es todo lo sis por va tan rápido pues un año y medio son como cinco en la vida real es alucinante verdad sí sí tú y yo que somos más o menos de la misma quinta correcto que tenemos entre 34 35 años eso es más o menos somos milenial tardíos por los primeros milenials estamos hablando no sé con quién es ayer digo agua pero eso fue hace poco no y dice uno de los trofeos no lo hemos ganado también este sí puedo cogerlo este pesa este pesa pero tranquilo que este lo cogeis muchas veces no ves que trabajo en ese de los pulos yo por la noche se queda yo decía digo por eso fue hace poco hace un par de años y me dice un chico que estaba aquí pero de vuestro equipo dice sí sí hace ya un montón y si vos qué cabrón hace nada hace tres años que coño hace un montón hace tres años si tienes 20 años pues claro es el 10% de lo que lleva a vivir no 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 estoy intentando haber ahí no 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 hay justo te intento taparte la cara que no en la buena que felicidades que desapareciendo que tengo un agujero que esto va ahora al contenedores debajo del pie por dónde pasan cables cabe el trofeo te voy a volver porque me conozco yo soy yo no yo se lo de al jefe en los poderes para el vestuario a la sala trofeo se vayan mucho de la mesa insisto sí sí yo confío yo voy a poner la rodilla equipo sacar que el responsable de la mesa yo digo que es el mismo que de la máquina de café que no hemos hecho que funcione jamás nunca noto el fin de semana pues esperamos a ponerlo aquí. Es que está en tu cara, nos dicen. Venga, al suelo, ahí. No, hombre, al suelo no. Al suelo no, que parece un floreo. Al suelo no, que parece un floreo. Al suelo no, que parece un floreo. Ahí también está. Mente pa' aquí. Ahora. Perfecto. ¿Seguro? Ahí. Perfecto. Perfecto. Está genial. A no ser que enfoque en aquella cámara. Exacto, porque entonces lo tengo yo. Jode con el trofeo. No lo vamos a tumbar, que da mala suerte también. Ni se pone en el suelo. No sé dónde estábamos. Que no era buena, que lo habéis currado. Que Raider, yo creo que va a ir por el buen camino. Por lo menos es lo que... Vamos, lo que intentamos. Pinta bien. Sí, pinta bien. Intentamos poner herramientas para que los jugadores, pues eso, desarrollen todo su talento. Y bueno, pues tanto el centro que tenemos, como un poco la forma de trabajar. De hecho, ellos son el equipo, digamos, más nuevo dentro del club. Y la verdad es que... O sea, han llegado hasta aquí de una forma casi muy silenciosa. Porque los pobres no les... O sea, han entrenado, han ido trabajando por su cuenta. Llevan una semana haciendo un bootcamp en el centro. Y yo la verdad es que los veía y digo, ojo, estos tíos están trabajando todo el día. La verdad es que me emocioné bastante un poco de la ética de trabajo que tienen. Y bueno, pues pese a no ser el favorito en esta competición. Exacto. Pues los resultados se han visto. Ah, vale. Me encanta porque tengo una voz en la cabeza que me va diciendo cosas. Ah, vale, vale. Y cuando me quito los cascos también. Yo sueño con gente que me va en la cabeza. Hay una cosa que me gusta mucho de Riders. Y es un programa que tienen los miércoles de... ¿Cómo se llama? Con este chico que sale tan guapo. Videojugadores se llama, ¿no? Sí, habla de videojuegos que sale alguien. ¿Cómo se llama el chico este? Chinchetto, ¿no? Chinchetto. Y yo diciendo Perela. Perela no va allí. Perela está por ahí otro lado. Qué fuerte. Chinchetto ahí es... A Fernando le veo mucho, a los jugadores lo veo pasar por ahí de vez en cuando, a unos y a otros. Nunca sabes de qué club ves, porque van todos los vestidos igual. Pero sabes que es pro player, que están allí, tienen allí la zona de entrenamiento. Te arrimas a ver si se te pega algo, ¿no? Me gusta muchísimo el sitio. Además en el MEC, en el centro de Riders, es donde hacemos el streaming solidario para jugar a terapia. Correcto. Lo hicimos el año pasado. Vamos a ver si conseguimos hacerlo de nuevo este año. Aunque os hagamos a abrir la puerta a finales de diciembre, que ya sé que es un poco putadilla. Nada, nada, al final casi no cerramos ningún día. O sea, intentamos, al principio era de lunes a viernes y eso es mentira. Todo el día, todo el día. Hay gente, hay equipos, o sea que, bueno, nos vamos. Yo me apunto este año. Pero nos coordinamos bien. Este año, vamos a ver si llegamos a los 100.000. Vamos a hacer una buena este año. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Pues eso, es que me parece que los e-sports siguen avanzando en España. Hoy hemos hablado con Héctor. Héctor Calvo, director de SL. Vamos a estar hablando con Pablo, ¿no? Con su apellido. Avellán. Pablo Avellán de Ubisoft, que es el responsable e-sport manager de Ubisoft. Y, bueno, pues, todo enlaza con vosotros al final. O sea, que hemos tenido a lo que es, quien hace posible la competición, que es SL, el responsable del videojuego y de que el videojuego haya resurgido. Porque, básicamente, estaba, pues, en un estado latente que nadie, bueno, se jugaba, no se jugaba. Las cifras de Twitch y todo eso han sido bastante sorprendentes para bien. O sea, de hecho, han sido muy inteligentes. Nos comentaba Pablo, además, que hubo como una especie de, bueno, de pausa técnica para, bueno, recomponer el juego. Y que gracias a la comunidad, a los proplayers y a los usuarios del juego, pues, bueno, que dieron un toque a todo. Y resurgió. Y, pues, eso, ha sido como un resurgir que a nosotros nos ha impresionado, de verdad. Ayer flipábamos porque hoy ha sido lo normal porque era normal. Pero ayer, con las semifinales, era como, pero ¿qué está pasando? Porque había todas las sillas ocupadas, tres filas de personas sentadas en el suelo y como cuatro o cinco filas de personas de pie, viéndolo. Era como, falta sitio. O sea, que tenían que haber puesto 500 sillas más para que se hubiesen todo. Porque era todo alrededor, además. O sea, ha sido flipante. Ha sido flipante la acogida del juego. Enhorabuena a Obi por lo que ha hecho y enhorabuena a los proplayers que son, al final, los que han puesto su ganadito de arena para que el juego resurja. Y que tengamos, pues, otro espectáculo que hemos tenido aquí. Exacto. Los que hacen que el juego brille. Que es cuando ves a alguien jugar y masterizar tanto un juego que te hace de cederlo. Son, de repente, son casi la pieza fundamental de los isports, al final. Sin duda. Porque pues tener el juego, pues tener la competición, pues tener no sé qué, pero al final es una pata más de la mesa que tiene que, para que se sujete. Correcto. Pues, chicos, hemos llegado al final de nuestro programa. Han sido tres días locos de estar diciendo yo por la mañana dando vueltas por ahí. Que nos ha visto Fernando con la cámara al hombro, los micrófonos y dando vueltas. Y luego por la tarde aquí, que se nos pasa súper rápido. Tres horas de 5 a 8 en directo, en abierto. Y pues muchísimas gracias por venir. Pues dedicamos este ratín. Enhorabuena. De nuevo. Muchas gracias. Por ser el MVP. Es un crack. Puedes venir a mi casa a enseñarme a jugar cuando quieras. Sí, güey. Gratis. Soy duro. Es complicado. Es duro. Sí. Todavía no sé para qué sirve la mitad de los objetos del LoL y llevo seis años jugando. No sé qué, imagínate. Se hace la build por colores. No te digo más. Con el Realago, la blue build. Y complican la yellow build. Y complican la yellow build. Y cojo objetos que sean de colores y ya está. Si yo hago una build con los objetos acorde al color, pues yo entiendo que el juego tiene que funcionar así. Por colorimetría. Muy bien, muy bien. O sea, una táctica muy creativa. Eso sí, claro. La gente así aprende a jugar al LoL. Correcto. Pues muchísimas gracias por venir y os devolvo vuestros trofeos y vuestras cosas. No os lo dejéis por aquí. Muy bien. Que luego se pierden. Esto es fácil que se pierda, ¿eh? Sí, sí. Como la switch de... Sabéis que un actor se olvidó un Oscar en un taxi, ¿no? Ah, sí. Tenéis cuidado, por favor. No perdáis. De no ver futbolistas que se les cae del autobús. Exacto. Ya te pasa. Muchas cosas. Tenéis cuidado, por favor. Lo cuidaremos. Pues de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito y enhorabuena de nuevo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.